Me llamo Ebe Tabachnik Soy la programadora de cine iberoamericano para el Festival Internacional de Cine de Palm Springs y para otros festivales en Estados Unidos Ebe, bueno, acabas primero, felicitaciones se acaban de dar un premio por tu labor en el Palm Springs Film Festival cuéntanos un poquito sobre tu labor en este festival en especial Pues yo creo que la manera en que defino que en realidad tiene que ver un poco con la razón por la que me dieron el premio que parece que de alguna manera coinciden las opiniones Yo siempre me consideré como un puente entre culturas Yo soy de Argentina y un poco la misión que me impuse sin que me la pidieran, aunque después en el trabajo fue surgiendo fue eso, justamente ser un puente de las culturas de las que yo provengo que es la cultura, por supuesto, la Argentina pero por sobre todo latinoamericana o iberoamericana y desde hace 12 años que vivo en los Estados Unidos entonces traer esto aquí y también de alguna manera hacer un poco el puente al revés, ¿no? llevar como lo que yo veo de maravilloso de este país con su cultura, con su gente, con sus historias y entonces es, digamos, realizar este intercambio en concreto en este festival yo programo las películas iberoamericanas películas que o veo en festivales o pido porque conozco a los directores porque conozco a los productores porque distintas organizaciones me las hacen llegar porque sé que han tenido algún tipo de trascendencia en festivales o son películas que nos llegan digamos lo que nosotros llamamos digamos, blind submission se dice en inglés es decir, gente que decide participar en el festival y que nos envía su película y la miramos con el mismo cariño, digamos, que miramos todas las demás y a partir de eso, armar una programación que en mi caso particular además mi intento en relación a lo que quiero mostrar en Palm Springs porque tengo una gran plataforma normalmente puedo programar entre 20 y 25 películas entonces yo lo que busco es no solamente las mejores historias por lo menos lo que a mí me parece que son las mejores historias y las mejores películas vistas sino traer un panorama del cine es decir, traer películas que sean un poco representativas de lo que podemos hacer en tanto cine en Iberoamérica por eso en la programación de este año hay dramas, hay comedias, hay comedias románticas hay películas de género hay de suspenso, hay de horror hay dramas políticos es decir, no quiero que la gente se quede con la idea de que nuestras películas son o fáciles o difíciles o son comerciales es decir, el panorama lo más amplio posible justamente para, primero para que la gente tenga opciones porque creo que bueno, así como yo tengo distintos gustos la gente también pero también para eso, por ejemplo una película colombiana que es una película de digamos, contra fondo político pero de género cuando la vi dije, yo quiero que la gente pega que nosotros podamos hacer muy buenas películas de acción de género, de horror o de suspenso quiero que nos sintamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo porque a veces un poco el preconcepto es es película latinoamérica entonces es baja producción no está bien hecha tratan de ser como acá y la realidad es que hoy el cine digamos, no es una cuestión de hoy solamente el cine iberoamericano está pasando por uno de sus mejores momentos pero en realidad viene pasando por ese momento hace ya muchos años y el cine de Colombia, de Chile, de México, de Portugal, de Brasil, de Guatemala, de Bolivia, de Perú es decir, están todos los países realmente produciendo buen cine, nuevos talentos que eso para mí también es un poco fundamental en relación a esto que te decía del abanico de posibilidades me gusta atraer directores que tienen su primer película y también buscar algún director que ya tiene cinco o seis entonces ver como el contraste y en realidad también hacer como una presentación de estos nuevos talentos porque es eso, ¿no? como una presentación de amigos nuevos para que la gente entonces diga ah, este director vi hace dos o tres años tal película me gustó, entonces cuando vuelva aquí va a decir, ah esta, digamos, me pareció interesante voy a ir a verla tú estás en una posición realmente privilegiada porque no solamente tienes acceso a todas estas películas ¿eres programadora de cuántos festivales? en este momento de tres hasta hace unos meses de cuatro yo programo para el Palm Springs International Film Festival para el Los Angeles International Film Festival que en realidad se llama Los Angeles Film Festival donde hago cortos y largos y formo parte de una organización que hace un festival de cine danza y hasta el año pasado también formaba parte de Sundance del festival de Sundance dentro de esta posición, dentro de todas estas películas que ves, acceso ¿cómo ves nuestro cine? bueno, me has dado ya más o menos una visión del cine latinoamericano si tú eres de Argentina, yo soy de Perú nuestros países están tratando de competir por la distribución, de salir adelante ¿cómo ves tú esta situación? ¿qué ideas tienes? let's pick your brain, como dicen acá tu pregunta Milagros es sumamente, digamos, aplica a este momento pero tiene una respuesta o es una pregunta compleja porque el problema de la distribución de las películas no es un problema que afecte nada más que las películas latinoamericanas la discusión permanente en todos los foros de cineastas foros de distribución, de marketing en los mercados de cine es, digamos, ¿cómo es? ¿cómo es ahora? ¿cómo se puede hacer para distribuir? ¿qué inventamos? ¿qué modelo seguimos? ¿de qué nos disfrazamos para que la película logre tener cierto suceso? primero que logre llegar a tener distribución y luego que una vez que sale al teatro o al cine, digamos, logre ser vista esto es algo que le está afectando a prácticamente el 95% de las películas que se producen a nivel mundial sin tener en cuenta si son de un país, de otro todas las películas, los americanos también se están rascando la cabeza y tratando de encontrar la forma nueva o inventar algún mecanismo por el cual esto ocurra esto es por un lado entonces, en un panorama en donde hoy por hoy el modelo que se llama tradicional de distribución donde uno hacía una película iba a un mercado o la presentaba en un festival un agente de ventas nos tocaba el hombre nos decía quiero hablar contigo compraba la película, yo me quedaba tranquila la película había sido vendida el señor después se encargaba, encontraba algunos mercados vendía la película y llegaba al público ¿por qué esto ya no funciona? por un lado, porque la cantidad de películas que se producen a raíz de que hay una democratización de los medios de producción son, ¿qué te puedo decir? estamos hablando de números que tienen que ver con los miles probablemente se estén produciendo ocho mil, nueve mil largometrajes por año a nivel mundial y una cifra aún más grande, por supuesto, de cortometrajes que ya sería toda una discusión distinta entonces la cantidad de películas que hay hace que obviamente no todo eso pueda llegar es decir, es una cuestión lógica de mercado pero el otro tema es que además ahora los canales de difusión y los canales por los cuales la gente consume el material audiovisual ya no es tampoco solamente un cine está el video, está el internet, están los teléfonos en fin, hay una serie de lo que se llama plataformas que hacen que esta diversidad que por un lado ayuda porque hace que la necesidad de nuevos contenidos sea también, que se vea, digamos, aumente también le quita espectador a la sala de cine por supuesto no dije televisión que es como ha sido siempre desde el momento que apareció la televisión obviamente ha sido un problema y una solución pero bueno, es una forma más de ver las películas entonces, a estas dos situaciones por otro lado está el tema de que para ir a un cine hay que pagar una X cantidad de dinero y hoy por ese dinero quien sabe alquilando la película la ven 10 personas entonces hay cuestiones económicas y digo, y hablo de esta cuestión económica no es la única pero también hay que tener en cuenta esto a la hora de pensar en los factores que hacen que la gente vaya o deje de ir al cine ahora hay un dato muy interesante el público latino es probablemente el público que más ha aumentado en relación a su participación en la taquilla de películas y esto nos habla de que en realidad el hábito de ir al cine en la gente de Latinoamérica es un hábito muy, digamos, asentado nosotros consideramos la salida al cine como un evento vamos al cine, después vamos a cenar, a comer una pizza es decir, esto forma parte de un ritual con lo cual uno diría, bueno, por qué los latinos y ahora un poco ya contestando directamente tu pregunta por qué no consumen las películas latinoamericanas y por qué en todo caso sigue siendo tan difícil para las películas latinoamericanas encontrar distribución están dando otros factores primero, el hecho de que el público latinoamericano no es uno solo nosotros no venimos de una especie de entelequia donde somos todos parecidos ¿esto qué quiere decir? si bien somos hermanos en la cultura no es lo mismo Perú que Bolivia, que Argentina, que Brasil, que Chile, que Venezuela, que México y es mucho más aún, y esto lo hemos estado conversando en algunos de las preguntas y respuestas de las películas y sale en festivales a los que voy lamentablemente, aunque todos hablemos el mismo idioma como hay acentos distintos, usos de palabras distintas hay una cierta barrera idiomática entre los países y entonces lo que a priori parecería sencillo que es ubicar una película mexicana en todo el resto de Latinoamérica o una película española, lo mismo o una chilena en el resto de Sudamérica, por decirlo no siempre es tan fácil y a nivel de los Estados Unidos esto es todavía, si se quiere, más complejo porque cuando uno habla del latino en los Estados Unidos la mayoría de la composición probablemente sea México o Centroamérica pero también es muy variado entonces a la hora del marketing de las películas no siempre se entiende a qué público le estamos hablando porque no es lo mismo el público latino que consume ciertas películas más comerciales inclusive de sus propios países que un público quizás más exigente y que busca películas que quizás tengan un cierto nivel de desafío a la hora de ser miradas entonces esto cuando está una película en venta y están los posibles compradores les presenta una dificultad en general el ejecutivo de una distribuidora de una empresa que compra películas quiere, digamos, que esté más o menos claro qué película es, qué público es decir, no se van a poner a inventar toda una campaña específica para una película como que es mejor tener algo más o menos ya transitado porque bueno, porque es así, porque es más fácil porque no sacan a la distribución una sola entonces las películas nuestras a veces les traen un poco de problemas y eso dificulta no le dificulta a la audiencia y esto lo quiero aclarar porque en general la audiencia nuestra es una audiencia muy inteligente que entiende, quiere, aprecia, digamos, disfruta de nuestras películas estoy hablando de quienes están en las situaciones, digamos, de decisión que a veces es una película pero es una película de época pero también con conmedia es una película que en realidad es un thriller pero que tiene algo de social un comentario social y cuando como que esto de estar en varios lugares digamos, escapa de la definición de ponerle un título y entonces complejiza el trabajo de, digamos, de mercadeo y de distribución y bueno, esta sumatoria de factores que vuelvo a insistir no es solamente aplicable a las películas nuestras yo hablo más de nuestras películas quizás porque son las que más veo a diario y sé cuando hablo con distribuidores y con gente que puede estar interesado que ellos mismos me dicen bueno, pero, ¿qué pasa con esto? por ejemplo, si es una película que tiene algún tipo de escena de violencia x, plantea una dificultad en este mercado porque bueno, hay ciertas cosas que están más aceptadas, otras no nosotros quizás, no digo que tengamos más más, este, facilidad para la violencia pero hay, digamos, películas que lo necesitan y que no, 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 no se puede, digamos como te diría, hacer, algo así como limpiarla como una rosa de las espinas, ¿no? las historias necesitan ciertos momentos y uno, si está acostumbrado a ver películas a veces de Hollywood, uno ve como la historia ha sido, digamos, alisada un poquito, ¿no? y creo que nosotros tenemos una tendencia a no alisar las cosas así es entonces, esto, de nuevo, dificulta el trabajo digo dificulta porque, bueno, yo no soy distribuidora yo, como vos decías, tengo un trabajo privilegiado porque, si bien, obviamente, queremos que nuestras películas cuando las programamos, la sala esté llena no tengo la presión que tiene, obviamente, una persona que compra una película, un distribuidor una sala que decide poner una película la exigencia, digamos, de que si no está la sala llena obviamente, como ciertas consecuencias económicas los festivales, obviamente, respondemos a la necesidad de que queremos que venga la mayor cantidad de gente pero también podemos darnos el gusto y el placer de programar películas sabiendo que quizás venga poca gente pero sabemos que le estamos dando la oportunidad como en un, como en una fiesta de casamiento es un momento que uno dice, pues quiero que comprueben este paté especial o esta torta y quien sabe haya una comida un poco más exótica que a uno le guste mucho y que uno sabe que la van a comer 10 de los invitados no los 150, pero uno lo hace porque le da placer ofrecer esa delicatez en especial y esto es algo que los festivales, obviamente, como digo tenemos el lujo de poder hacer es decir, vamos a poner una película de 15 horas como tenemos en este festival este año la historia del cine que está dividida en varias, en dos o tres funciones pero bueno, un distribuidor ya está pensando en cuestiones netamente económicas o sea, si tengo que usar una película sola me dura tantas horas no voy a poder tener varias funciones si no tengo varias funciones, no tengo rotación en fin, ahí empiezan a aparecer otros elementos la distribución, ya te digo, hoy por hoy todo el mundo, todo el mundo se está, como digo yo rascando la cabeza el modelo anterior que te decía era un modelo donde básicamente el único activo era el que compraba y vendía el director hacía su película tenía a su distribuidor que se la compraba y se la manejaba y la audiencia estaba esperando la película que aparecía en el teatro hoy, cada uno de estos personajes de este juego tiene que tener una actividad, una posición activa el director termina su película pero ahí no termina su trabajo recién empieza todo un trabajo de búsqueda de su audiencia de marketing, de apoyar los lanzamientos de estar presente en las campañas de tomar decisiones de cómo se va a hacer el poster, el trailer es decir, tiene que estar muy metido en la cuestión porque es el único que va a salir de última a defender a rajatabla su idea, su inspiración el distribuidor, por supuesto, que tiene que hacer su trabajo y lo interesante es que ahora la audiencia también tiene una... te decía, la audiencia hoy por hoy tiene una presencia activa desde la financiación de las películas una de las cosas que están... uno de los fenómenos que se están dando en este momento es lo que se llama el crowdfunding que es que a través de sitios en internet que ya están digamos organizados y armados para tal efecto la gente propone una especie de recolección de fondos para la realización de la película ponen un trailer les dicen a la gente que si les ponen un dólar dos dólares, diez dólares, veinte dólares, etc. van a tener algún tipo de reconocimiento ya sea en los créditos finales, les dan una playera en fin, se arman estrategias para recompensar a la gente pero de manera simbólica porque en realidad de lo que se trata es justamente como el problema en realidad la distribución está al final pero también hay que hablar de cómo se financian las películas entonces esta nueva forma que tiene que ver con... que quizás no sea tan nueva porque bueno esto de la colecta si se quiere existe desde siempre pero ahora ya está más institucionalizada el internet ha permitido que gente de todos lados del mundo pueda si le interesa apoyar un proyecto de una película que puede ser digamos de su país o no y esto hace que la audiencia empiece a tener una presencia activa desde por ejemplo la financiación a través de las redes sociales porque apoya, porque difunde materiales, películas, directores, temáticas determinadas que tienen efectos multiplicadores como una especie de piedra que uno arroja en el agua o es decir las ondas se propagan y en el momento de la distribución pueden en algunos casos y esto ya ha ocurrido con algunas películas exigirle a las salas de su ciudad por ejemplo mandarle cartas o por el hecho solo de que... por ejemplo que ocurre que un grupo diga queremos que el documental tal lo pasen en nuestra comunidad y van y le piden a la sala distribuidora o el hecho de tener presencia en las redes sociales el que ve eso, toma esta iniciativa y la traduce en llevar determinadas películas a determinados mercados esto es un poco lo inédito y lo que trae la modernidad y obviamente la facilidad que tenemos para las conexiones y esto cada vez es quizás como... hacia donde va digamos este modelo que no tiene modelo este sistema que no tiene sistema tiene que ver con que cada uno de los participantes de la producción, distribución y recepción de los contenidos audiovisuales tengan permanentemente un rol activo y a mi me parece fascinante por otra parte porque entonces empiezan a dar situaciones muy interesantes porque ya entonces uno podría hablar de nuevas definiciones de quién es el creador cómo se gestionan estas nuevas películas en fin ahí, me parece que es un momento desde ese lugar un momento como de explosión justamente porque los límites de los roles están desdibujándose el director tiene que hacer de distribuidor el distribuidor tiene que meterse en el proyecto desde la producción para guiar y mejorar las posibilidades en la distribución la audiencia empieza a tener que decir porque bueno, apoya proyectos y en virtud de lo que apoya obviamente está definiendo un poco el contenido que se está produciendo en un determinado momento me parece muy rico y que no sabemos bien a dónde está yendo esto pero es sin lugar a dudas un fenómeno de este momento y lo que está un poco definiendo las nuevas estrategias de distribución que son las que se discuten como te decía en los foros ya sea de cineastas, de mercados, de distribución Súper interesante En tu experiencia ¿Qué países ves que su cine está desarrollándose más de los países latinos y por qué en los últimos años? Es muy interesante tu pregunta porque efectivamente en este momento hay países que están sonando más y en gran medida tienen que ver con haber adoptado políticas de fomento interno del cine muy valiosas muy transparentes y sobre todo que han puesto a disposición justamente de los creadores de estos países fondos que antes no estaban disponibles para mí los casos más claros son Colombia que pasó una ley del cine por la cual tienen fomentos y tienen desgrabaciones impositivas México Chile y en cierta medida los otros países interesantes donde empieza a haber una yo no hablaría de una industria porque quizás le quedaría un poco grande todavía pero donde hay un movimiento creativo muy interesante son países como Perú, Bolivia, Guatemala en general en Centroamérica películas en El Salvador en Costa Rica es decir, Panamá Paraguay que son cinematografías que antes no tenían una presencia tan importante pero que están dando creadores jóvenes en algunos casos formados en sus países pero donde además han ido a formarse a diversos países Estados Unidos, Europa inclusive en otros lugares de Latinoamérica pero vuelven a filmar a sus países traen con ellos la experiencia y están formando una incipiente industria a mí, digamos definitivamente hay que hablar de industria porque el cine es un arte industrial pero están formando estos grupos nuevos de realizadores, de editores de directores de cámaras es decir, están haciendo que estos países que no tenían quizás tanta representación puedan estar en condiciones tecnológicas de contenido en fin de producción a la par de los demás países pero como te digo, resumiendo tiene que ver con políticas de fomento que tienen que, ligadas a leyes de cine que permiten por un lado desgrabación impositiva y por otro lado apoyos directos de fondos que se crean a nivel estatal o bien el trabajo de estas nuevas generaciones que como te digo vuelven a sus países filmar y están haciendo, creando, formando la industria de estos países y uno lo ve lo ve en Guatemala bueno, lo veo yo creo que en Perú lo veo en Honduras en Costa Rica es decir, mínimo que son pasitos chicos Venezuela es otro país también que está avanzando bastante últimamente que Venezuela también tiene apoyos gubernamentales pero en términos de además de y Chile de lo que de películas que además llegan y tienen trascendencia te diría que esos países y dejo de lado por supuesto Brasil Argentina es decir, países que ya tienen una tradición más larga y una industria cinematográfica establecida donde hay productos de autor comercial es decir, que ya tiene una plataforma mucho más amplia e históricamente más de mayor envergadura pero bueno, porque han comenzado su historia cinematográfica desde antes pero creo que todos estos países están pero avanzando así como a pasos agigantados y bueno y eso es lo que a mí más me si se quiere me entusiasma en relación a mi trabajo porque entonces el buffet del que yo puedo elegir se ha multiplicado pero así en forma no sé más que cualitativa y cuantitativa ¿identificas algún artículo o no sé si artículo decirlo pero un elemento o uno o varios elementos en las leyes de cine de estos países que tú crees que es importante que las leyes de cine deban tener que realmente apoyan al desarrollo estas cinematografías? Mira, no quiero entrar en detalle porque no conozco la letra de la ley de esas leyes lo que sí puedo decirte porque bueno estuve vinculada a una convocatoria en Colombia donde fue jurado de una de las convocatorias que hacen ellos una de las cosas que yo les valore muchísimo es la transparencia el hecho de haber convocado a gente en distintas ramas de la actividad cinematográfica programadores directores guionistas actores críticos etc. para ser jurados de esta convocatoria nacional de cine con lo cual despeja dudas de favoritismos amiguitismos etc. y realmente se juzgan a los proyectos desde un lugar que tiene que ver con el proyecto la idea la posibilidad la sustentabilidad en términos de costos y presupuesto y envergadura creativa y digamos no sé cómo están como te digo redactadas las leyes internas lo que sí veo que están dando resultados y creo que por otro lado tiene mucho que ver con esto de haber traído a la industria cinematográfica fondos que bueno no estaban siendo tenidos en cuenta y que bueno que ahora están favoreciendo la creación y que es fundamental porque justamente como la distribución es una 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 digamos es es está difícil como decía está difícil para todos el cine es cultura y como tal tiene que ser digamos de alguna manera subvencionado más allá de su recupero comercial es cierto que uno quiere que vaya la mayor cantidad de espectadores y que de alguna manera como arte industrial uno tenga un cierto beneficio pero es cultura ante todo tiene que ver con una identidad tiene que ver con una 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 transmisión de historias de personajes de idiosincrasias y en la medida en que los países se hagan cargo de mantener esa herencia y esta presencia que lo hacen por otro lado yo siempre digo lo hace Francia lo hace Estados Unidos lo hace Alemania lo hace España es decir los países saben que la manera que tienen de mantener este digamos sus culturas tiene que ver justamente con fomentar a sus artistas y obviamente el cine forma parte de uno de ellos pero por el alcance y por la dimensión es casi como bueno el vehículo casi ideal porque viaja es mucho más fácil hacer viajar una película que te lleva artistas te lleva locaciones te lleva comida te lleva lugares te lleva la cultura interna escritores pintores en fin una cantidad de cosas que obviamente trasladar todo eso no sé al otro lado de la tierra entonces lo que lo que viaja con una película es invalorable y muchos muchos países obviamente estamos en el país que entendió eso a los albores del cine y capitalizó ese conocimiento y por algo hoy por hoy por suerte este digamos para la cinematografía obviamente americana esto es verdad en casi todos lados del mundo donde estas películas son bienvenidas bueno esto lo están empezando a entender otros países saber lo importante que es no solamente apoyar la creación de la película sino ayudar en su distribución ayudar a sus creadores a viajar a festivales a tener presencia para poder promocionar sus películas una vez que son elegidas es decir porque de nuevo el trabajo no termina cuando la película termina ahí es donde recién empieza entonces una concepción holística de la creación tiene que tener en cuenta la producción pero tiene que tener en cuenta la proyección de esa película y además planes a largo plazo porque también esto creo que quizás está en las leyes como se mantiene un sistema sustentable y que bueno produzca buenas películas hoy pero que de alguna manera garanticen buenos productos audiovisuales en diez años otra por ejemplo The Squad del Páramo ha sido vendido el derecho o sea la idea de la película para que la hagan versión norteamericana artistas norteamericanos recuerdo cuando estaba entrevistando a personas de la marca Colombia Colombia es pasión sí me hablaban de la universalidad de los temas que yo lo tenía muy claro lo están aplicando y creo que Colombia está siendo muy eficiente en eso este mercado podrías explicarme un poquito qué te parece este qué tanto se da que cumplen los derechos de las películas que traen a los festivales yo creo que digamos hay una una inteligencia en los productores y en los en los directores escritores en escribir historias que si bien tienen que ver con situaciones de cada país por la manera en que están contadas por el género que eligen para contarlas les ayuda a a trascender fronteras pero creo que a veces se dan fenómenos el caso del páramo de Jaime Osorio es un caso bueno una película como vos decís va a ser una remake pero ahora estoy recordándome una película una comedia argentina no soy tú eres no soy yo eres tú tuvo una remake en México y la remake en México además de ser una de las más películas más poquilleras en México es a la sazón una de las películas más de más taquilla en los Estados Unidos es decir hay ciertas historias que yo creo que nacen como con una estrella muy particular y porque además son son como géneros muy distintos porque el páramo es un thriller con 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 suspenso y con ciertas potas de horror y esta otra película es una comedia pero creo que eh se dan a veces ciertos elementos dentro de la historia de cómo está contada que hacen que eh un productor de otro país diga esto lo podemos replicar o lo podemos hacer como se llama que es una remake pero no es muy común ¿no? sí pero se ha dado bastante digamos no es no es que pasa todo el tiempo pero se da y se da con bueno hay una película ahora en cartel este The Girl of the Dragon la mujer con el tatoo sí ¿cómo se llama? The Dragon Tattoo The Girl of the Dragon Tattoo creo que sí pero de las películas latinas que vienen al festival o sea lo ves que ocurre con cierta frecuencia o no? no es algo que ocurre a nivel del festival en general estas cosas suelen pasar un poco antes ¿no? porque cuando ya la película eh eh o salió en cartera en su país o estuvo buscando financiación muchas veces estas películas han tenido algún contacto con alguna productora de otro país entonces ya le ven digamos la potencialidad y evidentemente tiene que tener ciertos elementos en general que pertenezca a un cierto género es decir las comedias son factibles de hacer remakes una película thriller una película de acción porque uno sabe que eso se puede trasponer se puede decir bueno esto era la guerra de Colombia contra el narcotráfico hago la guerra cualquier guerra me va a venir bien porque de alguna manera los elementos que eh con los que cuentan son soldados y un un campamento perdido es decir podría ser cualquier guerra de ahora la guerra de hace 50 años o una guerra de hace 2000 o sea en ese sentido las condiciones de producción te lo permiten lo mismo la comedia quien sabe quien sabe a veces con dramas más específicos no bueno bebe hay algo más que quisieras agregar algún consejo para los cineastas eh pues mi consejo de siempre es sean verdaderos consigo mismos crean en esa intuición que tienen porque eso es lo que nos va a hacer únicos e interesantes a la hora de ver sus películas y eso es lo que buscamos en los festivales queremos historias únicas especiales que nos muestren como digo yo siempre la tripa eh la vida tiene muchas aristas eh es compleja y queremos ver eso en la pantalla eh que crean en sí mismos y que trabajen porque la única forma es decir hacer, 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 hacer y en ese sentido yo estoy feliz porque el cine latinoamericano está haciendo como nunca y de ahí salen las obras maestras que estamos viendo en este festival entre otros muchísimas gracias gracias a ti